Oracio baila con la Carmen, los hermanos Campos siguen cantando, y yo con todos mis amigos, seguimos tomando pues. Aguayte compadre, la chiguelita que hay ahí, ¿no? Deja compadre, que yo la vi primero pues. Buenas tardes señorita. Buenas tardes callero, ¿qué se les ofrece? Queríamos conviarla para dar una vueltejita para allá para el cerro. ¿Para el cerro? No, pues hay que casarse primero. Eso debería antes que saliera la píldora pues. La píldora, yo no me trago nada a esa píldora. Hagamos una cosa, pues vamos para el cerro y a la vuelta los casamos. A la vuelta los casamos, esa talla me la han hecho como cinco veces ya. Mejor cantemos la cueca y la píldorita mi alma. Chiquilla, chiquilla, te quince a veinte. Se tragan, se tragan, se tragan la píldorita. Se tragan, se tragan la píldorita. No le gusta, no le gusta, no le gusta, que es soltera. Le estén diciendo, le estén diciendo, mamita. Chiquilla, chiquilla, te quince a veinte. Divorce a las casadas, yuditas y señoritas. Toma para probarla, caramba, la píldorita. Divorce a las casadas, yuditas y señoritas. La píldorita y sí, caramba y el papa en Roma. La quiere prohibirla, ataca a las solteronas. Quien se haga la elecita, se traga la píldorita. Aquí, aquí debe ser la cosa. Aquí, aquí, golpea nomás. Ya está. ¡Aló! ¡Aló! Buenos días, muchachos. Buenos días, señorita. ¿Qué se les ofrece? Nosotros somos pintores, ¿ah? Y veníamos a pintarles sus cuadros. Ah, pasen para adentro, por aquí, pues. Pasemos, pasemos, pasemos nomás. Mire, estos son los cuadros. Eso sí que yo no alcanzo a bajarlos. ¡No se preocupe, mijita, yo se los bajo al tirante nomás! ¡Ay, no, no, no! Esos son los míos. Los que tienen que bajar son los de mi abuelita. Estos están al lado. ¡Pasemos para al lado, entonces! Vamos para al lado, entonces. Vamos para al lado. Ya, ya. Guarda, guarda, guarda. Ahí viene la veterana, no se va a enojar. Buenos días, muchachos. Buenos días, abuelita. ¿Quiénes son ustedes? Nosotros somos pintores, pintores. Venimos a pintarle sus cuadros. ¿Claro? ¿Cuadros? ¿Qué se han creído? Su fresco sinvergüenza. ¡Salgan inmediatamente de aquí! No se enoje, abuelita, mire. Y le vamos a pintar los cuadros con música. Y escúchale, abuelito, tras la viña. ¡El tiro nomás! ¡Acerrullale el piano! ¡Callamos! ¡No me vengan los cuadros de mi abuelita! ¡Pongan a la moncuna, valiente! Los cuadros, los cuadros de mi abuelita Caramba, están medio, tan medio apolillao Caramba, están medio, tan medio apolillao Porque el viejo, porque el viejo de mi abuelo Caramba, era medio, era medio descuidado Caramba, los cuadros, los cuadros de mi abuelita Un pintor muy famoso, amigo de mi abuelita Fue y le bajo los cuadros, le eché una retocadita Un pintor muy famoso, amigo de mi abuelita Retocadita así, mi abuelo muy enojado Él le bajo los cuadros, dejó los marcos pelados Y abuelo en un museo, se compró otros cuadros nuevos ¿Qué le pareció la cueca, abuelita? Muy buena, muy buena Bájenme los cuadros ahora Buenos días, casero Buenos días, caserita Buenos días ¿Tiene chunchule? ¿Cuántos metros quiere? Ay, que amaneció tallero, quiero un kilo nomás Oiga, casero, ¿y no hay aguatita? ¿Cómo la tiene? Picante Ya déjense de la cera Deme un kilo de cazuela y un bistec Y no me vayan a dar pintrapa ¡Escoa! Ay, se llevan puro tandeando y no atienden nunca No, caserita, nosotros trabajamos 25 horas al día ¿Cómo 25 si el día tiene 24? Es que nosotros nos levantamos una hora antes Y la echamos con la cueca y el carnicero al tiro, mi alma Prindo, dijo un carnicero Aunque no soy industrial Pero tengo plata igual Porque no soy usurero Me gusta que mi dinero, como viene, se me vaya Y entre copas y talla, tomando tinte y del otro Buen asado con poroto, familia 10, papaya Yo como cliente digo que el carnicero no es leso Le mando a comprar cazuela y vende puro hueso Por la mañana temprano Atiende, 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 atiende los carniceros Atiende, atiende los carniceros Ofreceros, ofreceros, recen buenos asados Y al pueblo, y al pueblo rico Pujero, por la mañana temprano Pásenos más caseras, yo tengo lindas chuletas Longanizas por vara y calentitas las prietas Pásenos más caseras, yo tengo lindas chuletas Muy buenas fiestas y caramba pa' la chiquilla A salito el cordero, caramba y a la parrilla Las viejas con los fiaos me tienen bien recaureado ¿Qué le pareció la cueca caserita? Muy buena la cueca, compadre ¿Cómo estaría de bueno que se le llegaron a caer los chunchules? Ya, pues guaso capo, dice otro versito, lo siento, compadre Rubi Pero claro, pues compadre Está, pues aquí está el verso, al tiro nomás Yo tenía una chinita que era de muy buena fama Me hacía muy bien la cama con la caecera altita Se llamaba Margarita, pero un defecto tenía Ella tejía gorritos y a ese me los ponía ¿Qué me estáis pelando, Chávez? No, mijita, si era papi, le permiso pa' ir al estadio Anda, te doy permiso, pero no llegué aquí muy temprano ¿Qué le permiso pa' ir, compadre? La echamos con la cueca al ojito que tuviste La echamos con la cueca al ojito que tuviste La echamos con la cueca al ojito que tuviste ¿Cómo está la garganta, compadre? Ya se mueve yo Yo le pregunto para dos machillas No, está mejor para dos marinos Con la harinita, entonces El ojito que tuviste Para buscarte, señora Para buscarte, señora La pata, la pata ya la metiste No puede, no puede, sacarla ahora El ojito, el ojito que tuviste Cuando vas al estadio, a los partidos de fútbol Tú que dejas la casa, calamba y dentro Tentra segundo Cuando vas al estadio, a los partidos de fútbol Tentra segundo y sí, te tienen pa' la chuleta Te zapatean la nuca, también tiempo de cueca Pa' que te casaría si tú no te la podías Ya, pues compadre, ¿hasta qué hora vas a estar finando? ¿Por qué no dice un versito, mis jores? Al tiro del verso, escúchalo nomás Muchos salen a la fiesta A bolsear y a acodear pucho No compran tabaco ni hoja Y el pital les gusta mucho Los vasos están secando Cuidado con los bolseros Porque están como alquilados A cual los seca primero Yo evito al que bolsea Quien tomar largo se apura Al poco rato se cura Y al que haga estado lo deja Y al poco rato pelea Con su mismo compañero Defiéndanme, caballero Si algo digo a lo contrario Pues tener es necesario Cuidado con los bolseros Entonces cantemos la cueca de los bolseros, compadre Bueno, pato Magnolio La echamos con la cueca de los bolseros Mira el patón como me la manda Tengo la copa El grupo, el grupo de los bolseros Caramba por aquí Por aquí ya están llegando Caramba por aquí Por aquí ya están llegando Toma ni Toma ni comen primero Caramba y después Y después salen pelando Caramba el grupo El grupo de los bolseros Se están acomodando Sirviéndose embotellado Dándole a la cazuela Y pensando en el asado Se están acomodando Sirviéndose embotellado En el asado así Nos pierden una fiestoca Toma ni comen gratis Y salen armando roca Se curaron primero El grupo de los bolseros Lejos Ferguson ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿De acuerda al canal? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Va a Нам É A un joven que yo conozco de coli tirante Se le queda una patita de atrás pa' delante Se le queda una patita de atrás pa' delante Y se le nota de lejos de coli tirante De que él vive la patita de atrás pa' delante A un joven que yo conozco de coli tirante Cuando está con la caña la pasa de taco de coli tirante Se le queda una patita de atrás pa' delante Cuando está con la caña la pasa de taco de coli tirante Se le queda una patita de atrás pa' delante Si parece mentira el hombre juega de atrás pa' delante Y el de coli tirante mi compadre de atrás pa' delante Con acordeón y guitarras y dos voces campesinas Voy tejendo la emoción que he de brindarle a mi China Chamanto que gira el viento con sabor a hierbabuena Es el himno de mi patria Esta mi cueca chilena A Santiago llega un día el Guatelapí Mandándose las porciones que era muy capi Mandándose las porciones que era muy capi Decía soy campeoncito el Guatelapí Que con él el más pintado sería capi A Santiago llega un día el Guatelapí Los jauros del Mapocho cuando lo vieron al Guatelapí Por alfiler sin gancho lo confundieron por ser tan calles Los jauros del Mapocho cuando lo vieron al Guatelapí Por ser tan calles y cuentan que un perro al Guatelapí Lo confundió por postes, le dio un recuerdo por ser tan calles Por calles y no ser capi lo cogotearon al Guatelapí Esto sí que es lindo Lo hice por un pelar y acá se por un tomate ¡Aquí no! ¡Nos fuimos con la segunda pata! A quien no, a quien no le gusta el mate Con azul, con azúcar y canela Con azul, con azúcar y canela Yo lo tomo, yo lo tomo por herencia De mi abuelo, de mi abuelo y de mi abuela A quien no, a quien no le gusta el mate Mate con sopa y billa, caramba pa' la chiquilla Pa' los hermanos campo, matecito sin bombilla Mate pa' la chiquilla, caramba con sopa y billa Y sin bombilla, sí, caramba es muy re buenazo Mate pa' las viuditas, y con arrollado en guaso Mate con queso asado, caramba pa' los pedados Mate con queso asado, caramba pa' las viuditas, y con arrollado en guaso Mate con queso asado, caramba pa' las viuditas, y con arrollado en guaso